... ...en 2009, que fue cuando gané el primer premio... ...de Juventudes Musicales de España, del concurso nacional... ...realmente ahí ya dije, bueno, este premio ya es un reconocimiento... ...y me implica una responsabilidad bastante mayor... ...de la que he tenido hasta el momento. ...tierra flamilla, nadie se me ponga, que salga el que quiera. El Conde de Boda de Fígaro, porque realmente, aparte que era el rol... ...más importante como rol en sí, como se concibe en una ópera tal... ...por la longitud, la duración que tiene ese rol también dentro de la ópera... ...está casi toda la ópera cantando, y vocalmente es muy importante. El objetivo ahora mismo, que un día dice, bueno, que puedo llegar a cantar... ...o que me gustaría llegar a cantar, sin duda Verdi, ¿no?... ...cualquier ópera de Verdi y el rol del barítono sería apasionante poder hacerla... ...hay roles maravillosos de barítono, que no solo son Verdi, por supuesto... ...que son roles muy grandes y que sería maravilloso poder hacerlo. Realmente lo que más disfrutas en el escenario al final es meterte de verdad en el papel... ...que tienes que realizar, ¿no?... ...o sea, por el momento dejar de ser tú por unas horas... ...y ser de pronto otra persona y encima de otra época. ...el objetivo de futuro es que esto siga creciendo y poder seguir dedicándome a cantar ópera... ...que es de las cosas que más me apasionan en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ...